no veo para ganar estamos jugando al Fredfire entonces vamos a caer a en pic, no, en al lado, en el metro ¿sabes? y vamos a jugar a Fredfire a ver, tengo que borrar pero, por lo menos tengo que borrar ahí vamos a poner un chile desde el futuro, la futuparia, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro... ahora voy a derrotar la futuparia ahora voy a derrotar la futuparia ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos en la cajilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!